Buenos días, mi nombre es Martín de Riquer y soy el responsable de Seguridad y Información de Médicos sin Fronteras. Llevo trabajando en esta posición hace casi 10 años desde el centro operacional que tenemos en Barcelona y me ocupo de garantizar la seguridad y la continuidad de la información y de nuestras operaciones en terreno. Realmente, pues la verdad hemos notado últimamente que cada día aumentan más los ciberataques en nuestros sectores y en otros sectores y esta es una de las grandes preocupaciones que tenemos los responsables de Seguridad y Información. Y realmente también lo que más nos preocupa es que antes los ataques iban más dirigidos a compañías de las que querías datos y últimamente se ha convertido más en un negocio el perfil del ciberdelincuente. No creo más los hackers porque para mí los hackers son tanto los buenos como los malos o cualquiera que tiene la habilidad para entrar en un sistema. Los ciberdelincuentes, que son las personas que cometen delitos, ya no buscan lo que buscaban anteriormente, ahora buscan enriquecerse. Y esto es un problema porque intentan alcanzar a cualquier empresa. No solo es que quieras atacar a una empresa a la que es tu objetivo por cualquier razón. Cualquier empresa es tu objetivo porque el objetivo es económico actualmente en los ciberataques y eso hace que esas organizaciones, por ejemplo, las que trabajamos en salud, antes no éramos un objetivo de los ataques, pero ahora se ha comprobado durante el COVID que un montón de empresas de salud están recibiendo ciberataques. Hay un cambio en la moral del atacante. Antes se atacaba a empresas poderosas que tenían recursos, ahora a cualquiera la extorsión. Da lo mismo si esa organización necesita ese dinero para salvar vidas, para crear medicamentos, para atender a gente que lo necesita. Ahora mismo parece que eso no se está produciendo. Están atacando a un montón de compañías, hospitales. El otro día salió una noticia en prensa de una chica que murió por un ciberataque la semana pasada. Creo que esto es algo que es moralmente reprochable. Creo que el tema de los ciberataques debería tener un límite, unas líneas rojas que no deberían traspasar. Entonces espero que todo esto cale un poco y que se tenga, primero que dejen de ver ciberdelitos, evidentemente, pero por lo menos no se ataque a las organizaciones que están tratando de salvar vidas o de proteger a gente que lo necesita. Para solucionar esto, pues las empresas y sobre todo sus empleados deben estar muy alerta. Todos sabemos que el lugar por donde entran la mayor parte de los ataques es por el empleado. Y eso no se soluciona solo con políticas que van a cumplir los empleados. Los ataques son muy sofisticados, utilizar una ingeniería social muy potente es muy fácil engañar al usuario cuando hay un ciberataque y al usuario no hay que simplemente hacerle cumplir políticas. Hay que darle herramientas, hay que darle información, hay que darle concienciación, hay que proveer de barreras que eviten que muchos de esos ataques le lleguen y para mí lo más importante que hay que hacer ahora es proveerse al máximo de herramientas y formar a los empleados para que las utilicen y así poder evitar el vector de ataque, que es lo más nos preocupa. Una vez te han atacado, pues hay que controlar el impacto, hay que mitigar los daños y ponerse dos manos a la obra. Pero si hacemos un buen trabajo en lo que es la exposición de nuestra información, informamos bien a los empleados, ahí podemos evitar un montón de los ataques que se están produciendo.